Señores, compadre y asistente del senador Amilcar Romero con varias bolsas llenas de dinero. Nuestro amigo que estuvo aquí hace varios días, Jonathan Suárez, anda a un video donde él se ve contando dinero. En Santo Domingo, no te atreves a ser contrario del PLD nunca. Fueron las palabras que dicen Jonathan Suárez mientras revisa una cantidad de dinero. Según información, Suárez es compadre del senador peredeísta por la provincia de Duarte, Amilcar Romero, y es asistente de Emily Pérez, quien es una de las asistentes del senador. Suárez también desempeña como asistente del senador y mano derecha en temas políticos. Mírenlo ahí, señores. Vamos a poner el audio, por favor. No te atrevas a ser contrario del PLD nunca. No te atrevas a ser contrario del PLD nunca. No te atrevas a ser contrario del PLD nunca. Eso quiere decir que en el poder está el dinero. Mírenlo ahí. Un joven que para mí es mi amigo. Estuvo por aquí hace varios días. Y era un joven que hablaba mucho en contra de la marcha, de la protesta. Y ahí vemos por qué se hablaba mal en las redes sociales por la protesta. Jonathan Suárez se dio a conocer hace varios días por que no estaba de acuerdo con las luchas, con las protestas que se estaban haciendo. Y miren el resultado de eso. En una situación delicada, porque está a nivel nacional, en todos los portales, todos los programas, están hablando de Jonathan Suárez, un joven ejemplar para mí. No sé qué tiene él que decirle al pueblo, a la juventud que lo seguía o lo sigue, porque lamentablemente está feo, está fea la situación. No se sabe de qué es el dinero, de qué es el dinero, oye. Señores, es difícil. Pero esperemos en Dios que se resuelva, porque Jonathan Suárez es un muchacho bien, vino aquí y compartió con nosotros. Pero el video lo compromete mucho al decir que no se puede estar en contra del PLD. ¿Por qué será flaco? Vamos a una llamada, 809-725-0505. ¿Por qué cree usted que no se puede estar en contra del PLD? Según Jonathan Suárez, el joven del video, usted puede hacer su opinión al 809-725-0505. Si es que en el poder que este dinero llena. Yo creo que deben, si ese dinero era de él, no es de él, creo que es tiempo de que hablen, que den una respuesta, ¿verdad? Para que eso no quede a sinónimo de la gente. Que la gente puede comentar, puede decir lo que no es. Eso es así. Y seguimos en otra parte. Y seguimos en otra parte.